Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto ¿Qué ha sido de ti? Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil veces? Suscordarnos estoy tan seguro Y que aún nos amamos pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? Tú verás bien lo que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Y por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil veces? Suscordarnos estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil veces? Necesitamos ¡Suena bonito! ¡Hé! 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 ¡Gracias! ¡Hé!